Entre bichos Los pequeños gigantes de la huerta Somos un grupo de niños y niñas Que vivimos en Salto de Agua, Peyúgo y Región del Maule Nuestra escuela se llama Escritora Marcela Paz En la escuela somos 15 alumnos Somos 9 niños y 6 niñas Hola, ¿cómo están? Muy buen día Tenemos una cancha de fútbol y de básquetbol Y dos huertas, una medicinal y una de frutas y verduras Les invitamos a conocer nuestro colegio Y a los niños y niñas que estudian aquí También a conocer las huertas Y a los insectos que viven en ellas Queremos contarles sobre los pequeños animales Que viven aquí Que son desconocidos para muchos niños y niñas Pero que son muy importantes para las plantas Las frutas y las verduras Y para nuestra vida Hola, hoy les voy a presentar al grillo Es un insecto con 6 patas y con cara triangular Que vive casi en todas las partes Come plantas en descomposición El grillo macho emite un especial sonido Para atraer a las hembras Y los grillos dan buena suerte Entonces no los maten Hola, yo voy a presentar las características de una mariquita o chinita Tienen un caparazón con puntos negros Que eso le permite orientar a sus depredadores Suelen estar en el tallo de una, como por ejemplo lechuga Y ahí se comen los pulgones Los pulgones matan a los huertos Y las chinitas se los comen y así terminan con su plaga Les voy a hablar sobre el alacrán Vive en lugares cálidos Come hormigas, ratones y arañas Puede dormir hasta un año Y cuando despierta Se devora a cualquiera que se le cruce en su camino El alacrán tiene dos pinzas, ocho patas Y una cola Y tiene veneno Hacen una danza para poder hacer cola a hembras Hola, voy a hablar sobre las hormigas Y las hormigas tienen seis patas Y tres partes del cuerpo Y tiene dos antenas Que eso les permite el oído, el olfato y la vista Y hacen trabajo en equipo Porque la reina los manda a buscar alimentos Como comida dulce, azúcar, vegetales o carne Y que también la reina pone huevos Y que la hormiga obrera los cuida Las hormigas son amigos de los pulgones Sus depredadores son la mariquita y el grillo El pulgón es un animal invertebrado Y su piel es transparente de un color verde claro Le gusta comerse los nutrientes de las frutas y verduras Y la reproducción de los pulgones se debe A que si la reproducción es sexual Ponen huevos que luego hibernan Yo voy a presentar sobre las babosas Cuando hace mucho calor La babosa busca un refugio Se refugia en una roca en tierra húmeda Salen en la noche o cuando está lloviendo Y también le gusta la col Y sus enemigos son la rana y los pájaros Voy a presentar el caracol El caracol tiene distintos tamaños Tiene distintos colores de caparazón Cuando camina suelta una baba transparente Come lechuga, acelga, repollo y hojas verdes Viven en su caparazón y se acumulan más en primavera Porque hay más vegetación Sus amigos son las hormigas, las moscas y muchas más El chanchito de tierra tiene unas bolsas debajo de él Que hacen que las crías salgan El chanchito de tierra cambia de piel Tiene 14 patas como en caca Y tiene branquias como un pez Y vive 3 años El cien pies se reproduce por movimientos muy rápidos Con el macho y la hembra Come insectos pequeños como la hormiga También come cucarachas y arañas Vive en lugares húmedos como en agujeros de troncos En algunas ocasiones vive en casas humanas Alcanza hasta 6 pulgadas de largo Estos pequeños animales que les presentamos Tienen una vida muy tranquila en la huerta Tienen mucha comida porque colaboran entre ellos para vivir bien Pero no en todas las huertas pasa lo mismo Por eso, un día, la vida de estos pequeños animales Cambia por la llegada de un nuevo habitante en la huerta El alacrán viajó porque el lugar donde vivía estaba seco y sin alimento Caminó, caminó y llegó a la huerta Los pequeños animales de la huerta se asustaron Un chanchito de tierra caminaba por la huerta Y el alacrán trató de atraparlos con sus tenazas Las hormigas estaban en su hormiguero y sintieron al chanchito fijarse Las hormigas fueron al lugar y distrajeron al alacrán Para que soltaran al chanchito El chanchito escapó y las hormigas llevaron al alacrán a comer frutillas del huerto Los insectos se enojaron mucho con el alacrán Por lo que había hecho y le pidieron que se fuera a hibernar Mientras el alacrán dormía, llegó a la huerta un granjero Que echó un líquido para matar a los pequeños animales El alacrán se despertó, salió de la tierra y atacó al granjero con su cola El alacrán había salvado a los animales de la huerta Y todos se lo agradecieron Los animales comprendieron que el alacrán tiene otra forma de vida Y que igualmente pueden vivir todos juntos y ser amigos El alacrán se despertó, salió de los animales de la huerta El alacrán se despertó, salió de los animales de la huerta El alacrán se despertó, salió de los animales de la huerta El alacrán se despertó, salió de los animales de la huerta Los animales de la huerta ¿Qué es eso? Un chanchito de tierra ¡Oh! ¡Pantan! ¡Pantan! ¡Antonia! Voy a tomar una a ver qué sucede Pero hay otra 5, 6, 7, 8, 9